Hola hola chicos como estan el día de hoy aquí en chacalán chicos vamos a ver un episodio de NBA chicos así que nada vamos a ver que onda me llegó un correo de larvar balls y no lo he visto un drama es para panolis hay solo una solo van los pesos ligeros pero se conforman con ser segundo de las larvas y eso debería estar con big ballers porque no entiendo en serio lo que me dijo que debería pertenecer a la UEA claro pero ni siquiera conocía esa marca tampoco creo que Under Armour es un poco más conocida que esa otra marca así que no sabría no sabría decir por qué me diría eso bueno tal vez la otra también es buena no sé ni la conozco espero que no se demore tanto en cargar las pantallas de carga la verdad porque ando ocupando el internet y este juego se juega con internet bajando 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 un par de cosas y todo como siempre utilizándolo y podemos entrar a los detalles 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 vamos a tirar un triple un triple un triple a los detalles era para que no encestaran en serio la saco la saco deberíamos nosotros partir definitivamente puta me cansé vamos ah que pendejada en serio bueno aunque sea no ha sucedido nada por ahora fuera no me voy a fijar en id y en zen porque siempre se ponen a hacer mamadas y al final me termino desconcentrando así que no lo voy a hacer pero prefiero mil veces jugar bien y avanzar bien igual se vienen más juegos que voy a filmar obviamente ahora dentro del canal aquí interesantes pero no voy a dejar de jugar NBA por lo menos por ahora quiero seguir avanzando este ni siquiera ha sido el primer término de año osea todavía estoy como que recién como rookie que es de novatos en inglés ok soy como rookie y es el primer año ahora yo creo yo creo que ellos van a tener que osea novatos pero ya hay gente nivel 90 así que definitivamente prontamente ya va a haber gente de nivel mucho más alto ahora ahora yo por lo menos no me puedo dar el lujo de comprarme más puntos ni nada así que vamos a tener que sacarlos a sudor de palma así que no sé vamos a ver así que no sé vamos a ver tiene estos problemas del juego que a veces se cuelga cuando ya terminas como un una parte de lo que estás haciendo nooo entrenamiento global no quería que pasara eso en serio no quería que pasara eso ok vamos a sudor perdonemos un juego pero no nos va a matar tenemos que corregir nuestros errores ahora mismo para que no sea un accidente vamos a poner un gran día de trabajo hoy vamos a trabajar en evitar las equipos de obtener fáciles en la transición coches, establece la drill vamos a hacerlo chicos y esta es la típica defensa que debería uno tener o que uno debería hacer o que uno debería hacer o que uno debería hacer ahora no he podido defender ninguna así que da igual pero nada nada ah 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 ahi bueno ahi pude descender una pero no ah 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 hay ah ah cualquier cosa ah ah si ah ah Ah, y son 5 segundos solamente Nada Nada, nada Es la primera anotación que hacemos y que Claramente Nada Una anotación O sea, asistencia ni siquiera Entonces, tengo que seguir trabajando en esto Que todavía Dar la pelota Vamos a ver qué pasa Bien, bien Lame, tío Lame, tío Veamos Van a intentar tirar un triple yo creo Pensé que iban a intentar un triple Pero al final no lo hicieron Bien, bien Bien jugado ahí Y este tipo va a querer Uff, muy bueno Eso es muy bueno Demasiado bueno la verdad Pero creo que no me subió O sea, no gané nada Recompensas Exteriores me parecieron Yo no sé si todavía siga Conveniendo la verdad No sé si todavía siga conveniendo hacer este entrenamiento Tal vez ya tenga que dedicarme a otro Yo creo que tal vez sí No sé Voy a que ver Voy a que ver Por lo menos Lo he hecho bien Por lo menos Esto es el entrenamiento Voy a tirar un triple Un triple Un triple Un triple también 6, 7, 8 9, sí Un triple Hoy es 6 Ahora claro Si me den un triple Cagamos Cagamos Entonces no fue un triple Pero igual No sé No sé La verdad Que voy a hacer La verdad No sé Que voy a hacer Como entrenamiento Tal vez Ya no siga Siendo ese entrenamiento No lo sé Todavía Vamos a salir Vamos a salir de acá Ya Por favor Por favor Entonces Ya ahora Hemos vuelto Después de un rato Esperando ahí La pantalla De carga Es ese tipo Quiere entrar Yo nunca he hecho Esto de las cajas Vamos a ver Que hay que hacer No te intento No te intento No te intento No te intento Deja Ni siquiera vi cuánto hice en... Ah, energía al 100% Ni siquiera había visto cuánto hice, la verdad, en serio Ni me di cuenta Miren, como estoy bajando unas cosas, probablemente ni se vea el video que se va a mostrar ahí Probablemente ni se vea No sé Vamos a ver De hecho ya el tiempo de espera es mucho mayor al tiempo normal que se hace Va a saltar todo eso Pero ya cargó, así que debería poder saltarme todo Debería poder saltarme todo eso Ir a la... Me faltó ponerme las zapatillas, estoy con las zapatillas de oro No, creo que esas son Under Armour, me parece No son las de 2K Ok, 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 boo-boo, I see you got moves Somebody's in a good mood No, I'm glad to be home I got a DVR full of my stories And as soon as y'all get this win I intend to go home and watch every last move Ok, well We better get that W then So that you could be in a good mood And watch all your stories Let's go home and watch all your stories Vamos a saltarnos todo esto Vamos a saltar la animación, no lo puedo decir que no Pero hay que pasar al partido, al partido chicos Al partido Los Raptors jugarán la... El primer tiempo Primer cuarto del partido Casi han pasado dos minutos y medio Aquí tenemos a Baker Le toca defender a Ibaka Hace volar el triple El rebote va a parar a las manos de Serchi Vaca Pero no fue tan mal esa jugada tampoco Aquí está Paul Defendido de cerca Balanchonas con la bola Sumó 10 puntos en su último partido No es bueno el tirote en la ore Le llega el balón a Wade Sabe cuál es el partido y lo acepta Es una referencia en ataque Este tipo es un experto con triples Fuera en la banda izquierda Te lo juro Te lo juro Igual no me dieron punto de asistencia Posición exterior para DeRozan Lauri Otra vez DeRozan Robo de balón en el intento de Alliwood Aquí tenemos a Baker Le toca defender a Ibaka Hay que aplaudir la defensa Estuvo a la altura al impedir que anotara la bandeja Quiero anotar O sea En serio No pude, no pude O sea donde está lesionado parece Fíjense que tiene como una Tiene una bandita al costado Muy bien Así es como se aprovechan los fallos defensivos Llegando hasta el aro Y la repetición nos la trae Under Armour Sin duda Una de las jugadas más emocionantes en baloncesto Ahora yo no me tío mucho He estado jugando como atrás Más que todo Ahí ya no pudieron hacer nada O sea Ese tiro no valió Al final No puedo pedirla mucho En serio Porque Claramente Si yo exijo la pelota demasiado Tenía en su mano Superar los 10 puntos de ventaja Pero no acierta La juega Balanchunas Defendido por la vida Es el primer partido Que no he podido encestar nada Ahora aún falta Pero Paso ignorado Ya Pero wey Me están bloqueando muchísimo Y eso no me permite Encestar nada La juega Terrosan Bloqueo de Balanchunas Se juega la bomba La bandeja es de Terrosan Lo sabía desde el principio Sabía que iba a soltar la bomba El balón le llega a Baker Por encima de Terrosan No convierte Y ahora atacará Toronto No podía Debería Ha salido fuera Le toca jugar a Chicago Taratataram La juega Wade Ha ayudado mucho A su equipo Promediando algo Más de 10 puntos Por partido Estos son los tiros Que hay que buscar Cerca del aro Y pueden intentar Una jugada rápida Por fin ahí Puede ser este largo Van a reventar Ya Para adentro Ya ha anotado Dos de cuatro intentos Gran defensa Robo de balón Y carrera rápida Para acabar en solitario Posición exterior Para Terrosan Y clava la canasta Muy buen porcentaje De tiro en este cuarto Pero no conviene Y encestea O sea Eso fue bueno Bien Muy bien Muy bien Muy bien Ve 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 Muy bueno Muy bueno el ruta Se ha acabado el tiempo No puedo creerlo Vieron eso Tres puntos Voy bien Con el puntaje Que voy Segunda parte Pasados tres minutos Del tercer cuarto El balón le llega a Powell La consigue meter Han salido más enchufados En la segunda parte Y están anotando Más tiros De los que fallan Cualquier equipo Firmaría ese registro Ahora solo tienen que ser inteligentes Y seguir así Para mantener su ventaja No puedo seguir pidiendo el balón Si analizamos Su aportación ofensiva Promedia casi Once puntos Por partido Recurrió a la falta No puedo O sea Una vez que pido Tres veces Y me los niegan Eh Ah y nos van ganando Nos van ganando Por dos Chicos Ni siquiera me había dado cuenta Siete segundos Cinco para tirar Desde su casa La recuperan Los Raptors Nogueira Anota Luchar por los rebotes En ataque A veces compensa Marcador desfavorable Para Chicago Aquí tenemos A Williams Pero bueno No me ignoren Por favor Están Están jodiendo la vía Eso es Posesión Demasiado rato Para qué Vamos 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 Mete eso Mete eso Bien Eso fue bueno Van dos puntos arriba Este partido Que termina Su tercer cuarto Y esos Dos puntos arriba No es mucho La verdad Y ni siquiera Nos despedimos Porque volvemos enseguida Para contarles Lo que sucede En el cuarto Definitivo Y les damos otra vez La bienvenida Nos queda el último cuarto De un partido Muy disputado Me metieron Todo el tiempo Así que estamos bien No Son cuatro puntos Venir hacia la canasta Así consigues buenos porcentajes Y provocas faltas El balón le llega a la bin Otra vez Wade Mi segunda pedida de puntaje Vamos Dame Bien Bien Toronto manda En el marcador El balón le llega a Powell Posición exterior Para DeRozan Hay que cubrir a este hueón Malanchunas con la bola Seis segundos de posesión No consigue notar la suspensión Desde el ala No No sé lo que uno menos quiere En este momento En serio Son dos Solamente dos puntos De 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 Son solo dos puntos Nada más Con tiempo de sobra El tiro se queda corto La posición era buena para tirar De esos entran casi todos Vamos Vamos No Qué mala racha No les entra ni una Será balón para Toronto Solo han permitido dos puntos Buen cuarto El balón le llega a Balanchunas Bueno que no me saque por favor Queda en dos minutos Gran victoria de Toronto Por dos puntos Y me sacó Hijo de perro Si eso es lo que he perdido No me parece justo En serio O sea No me parece justo que me saquen Porque me saquen No sé En el último momento ¿Me entienden? No No me parece justo He hablado con Diego Sobre la justa derrota Del equipo Y me dicen Yo sé que podemos Vamos a joder Teníamos el partido Pero no habíamos sabido Yo rematarlo Teníamos Cuenta como me siento yo Tras la derrota No hay que No hay que No hay como Yo tío Habéis estado A punto Bueno A partir de Y no Viste Siento Me por dos Podéis Y no Si 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 Miren No sé La verdad es que es complicado Así que nada Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten los videos Compartan el canal Y apreten la campana En arriba Los veo pronto